¿Cómo os sentiríais si os enamoráis de una compañera vuestra de clase que, como tú, tiene 16 años y después te enteras que resulta que está divorciada de un cirujano? Bueno, pues esta es la trama de Solamente tú, de Wataru Yoshizumi, que Planeta ha reeditado en este dos en uno precioso. Wataru Yoshizumi es famosa por obras como Mermelade Boy o Somos chicos de menta, que bueno, esta merece una reedición, ¿no? Y si conocéis a la autora, ya sabéis que en sus soyos románticos siempre pone premisas súper alocadas. Como acabar siendo la hermana de un pibón después de que tus padres se divorcien y se casen con otro matrimonio. O que tu hermano mellizo sobreprotector se infiltre en tu colegio disfrazado de chica. En Solamente tú, la autora aprovecha que en los 90 todavía era legal casarse a los 16 años. Pero pese a lo turbia que puede sonar la sinopsis, estamos ante un manga entrañable, divertido, romántico, en el que sonrojarnos y chillar un poco. Así que más amores noventeros para todo el mundo y más floripondios en vuestra vida.